¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Javi. Vamos a preparar estas tortitas de carne en salsa verde. Nos van a quedar deliciosas. Así que aquí están los ingredientes. ¡Y comenzamos! Empezamos y vamos a poner a cocer nuestra carne en la olla exprés. Vamos a agregar el ajo, la cebolla y sal. Ya que esté cocidita, la vamos a desmenuzar y le vamos a agregar 3 cucharadas de harina. Ya que le agregamos las 3 cucharadas de harina, la vamos a revolver muy muy bien. Y aparte, esa la vamos a dejar un ratito así. Para poder batir nuestro huevo. Vamos a agregar 5 huevos para batir. Ya sea en un trastecito para batirla con la batidora normal. Yo la voy a poner aquí en mi batidora. Vamos a poner 5 claras y vamos a separarnos de las yemas. Tiene que estar bien, bien batida. Para que no se nos vayan a bajar y nuestras tortitas quedan un poquito esponjositas. Así es que la vamos a batir muy bien. Mientras, quiero mandarles saludos a todos ustedes que se han agregado a mi canal, que han compartido mis recetas. A los que me comentan, muchísimas gracias. Que me dicen que les quedan muy ricas las recetas que yo subo. Les mando un saludo muy muy con mucho cariño. Y espero seguir, seguir subiendo, seguir teniendo suscriptores y echarle ganas. Muchísimas gracias. Miren, aquí vamos a seguir. Ya que está nuestro huevo batido, le vamos a agregar la carne y la vamos a revolver muy bien. Ya que esté bien, bien, bien revuelta nuestra carne, no nos tiene que quedar ningún pedacito de carne sin huevo. La tenemos que mover muy bien y revolver muy bien para que toda nuestra carne quede con huevito. Aparte, en un sartén, vamos a poner aceite y ahora vamos a agregar nuestra mezcla con la carne y el huevo. Ya ustedes, pues le miren de qué tamaño van a creer sus tortitas. Yo les pongo con la misma cuchara y pues más o menos le veo del grueso que las quiero. Porque a la hora de coserse se inflan un poco. Miren, aquí ya puse estas tres. No importa que no les queden redonditas, no importa que no les queden muy bien. Muchas veces quedan como arañitas. Así es que eso no. Bueno, a mí no, la verdad, a mí no me incomoda que no queden redonditas. Las vamos a escurrir. Las vamos a poner en un tope, en un traste, con unas servituallas. Y dejamos que se escurran tantito. Miren, yo con la cuchara, no es una cuchara grande, es una cuchara normal, sopera. Y con esa hago yo mis tortitas. Lo que alcance a agarrar la cuchara, la agrego y me quedan de buen tamaño. No me quedan muy grandes, no muy chicas. Y de lo gordito, yo siento que me quedan bien. Pero pues ya es su decisión si las quieren así o le pueden agregar arriba un poquito más de carne. Ya ustedes ven como las quieran. Pero para mi gusto, así quedan muy bien. Miren. Vamos a dejar que estén bien cociditas. Y que queden doraditas. Ya saben que yo primero le pongo el aceite hasta arriba para poderlas voltear. Para que el huevo no se desparrame y quede bien. Bien así en su lugar. Así vamos a hacer toda, toda, toda nuestra, nuestra mezcla que tenemos. Y las vamos a sacar y las vamos a dejar escurridas. Es muy fácil. Hay que tener cuidado porque muchas veces, a veces llegan a brincar. Entonces hay que tener cuidado. Miren, ya están escurriditas. Las vamos a cambiar de papel y las vamos a reservar para preparar nuestra salsa verde. Le vamos a poner un chorrito de aceite a una cacerola. Y le vamos a agregar unas rodajitas de cebolla. Las vamos a dejar que se derren un poquito. Si quieren, las pueden sacar. Si no, las pueden dejar ahí. De todos modos, a la hora de servirlas, pues ya están cociditas y se las pueden comer. Pero si no les gusta, se las pueden quitar. Vamos a moler nuestro tomate con nuestro chile y nuestro cilantro. Y lo vamos a agregar a la cacerola. La vamos a dejar que se sazone un poquito. Le vamos a agregar sal. Y la vamos a dejar un ratito así. No se deja mucho tiempo porque ya tuvimos que cocer nuestros tomates. Entonces nada más es de dejarla que agarre su sazón. Que agarre su sabor. El espeso que ustedes la quieran también es a su gusto. Si las quieren que les queden un poquito aguaditas, pues solamente es echarle un poquito más de agua o de caldo. Lo que ustedes tengan. Y listo. Si le van a agregar el caldo que tienen de su carne, deben de tener cuidado de que no se les vaya a salar. Ya no le tienen que poner mucha sal. Primero le agregan el caldo y lo prueban y ya ustedes ven si les hace falta sal. Y si no, así con la sal que tiene el caldo es suficiente. Así lo dejan. Para que no se vayan a salar. La vamos a dejar hervir. Y ya que antes de que empiece a hervir, le vamos a agregar las tortitas. Miren, ya a este punto ya empezó a dar el primer hervor. Ahora vamos a agregar las tortitas. Para que así también queden suavecitas y no queden duras como las freímos. Así nos van a quedar suavecitas y no van a estar todas diez. Y vamos a agregar todas las tortitas que hicimos o las que ustedes quieran poner. Y las vamos a dejar hervir un ratito. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cómo les van a querer. Si les van a querer su caldito un poquito aguadito o un poquito seco. Acuérdense que a la hora de que empiezan a hervir, empiezan a chupar esa agua y esa salsita. Entonces se inflan las tortitas y se seca el chile. Entonces ya ustedes ahí es donde tienen que ver cómo lo quieren. Si les quieren más aguadita, le ponen un poquito de agua. Y la dejan hervir y ya agarran su sabor. Mientras hacemos un arrocito, yo las acompaño con un arroz y listo. Así es que aquí les dejo este video de tortitas de carne en salsa verde. Nos vemos en el próximo videíto. Adiós.